jugador de defensores de cambaseres en la década de 60 y tanguero lo podemos definir así a jorge barandica cómo le va muy bien querido muy bien muy bien la verdad que gracias por por esta comunicación viste que no me la esperaba viste tantos años hace 50 años que jugué en cambas serie o sea dejé de jugar en el 70 así que imagínate sí son 50 años pasaron primeramente fue futbolista y después tanguero en un momento compartí las dos cosas porque yo cuando fui a cambasere en el mismo año en el 66 con 17 años en ese mismo año empecé a cantar en una orquesta de tango de acá de la ciudad de la plata se sabe que el fútbol y el tango van de la mano cómo fue complementando esas dos pasiones y lo que pasa que uno es por la tarde y el otro es por la noche entonces se complica en ese aspecto lo que pasa como en los bailes eran los sábados a la noche entonces me permitía durante la semana poder entrenar y jugar y después de jugar ir a cantar pero después empezó a complicar cuando uno se hace profesional tiene que dedicarse a una de las dos y bueno elegí el canto porque tenía problemas en la rodilla muy feo que aún no lo estoy padeciendo a dónde empezó jugando al fútbol en qué equipo en gimnasia en las inferiores de gimnasia y a cambaseres en qué año llega en el 66 con 17 años bueno y casualmente en los últimos días hablamos con jugadores de esa época que seguramente compritieron plante con usted estuvimos hablando con con miguel fabi delantero y también con jorge la fuente correcto con los dos jugué incluso con la fuente nos nos vemos muy muy seguido a fabi no lo vi más pero con cogito la fuente nos comunicamos continuamente porque tenemos un grupo en el coné paleta club donde somos varios que hemos participado en cambaseres como el doctor emmerich la pisto y julio rodíz goleador histórico de cambaseres era bueno julio no hacía goles se cansó de hacer goles se cansó sí sí y es el goleador histórico del club exactamente ciento treinta y ocho y eso tiene ochenta y seis pirulitos julito una hermosa persona y por lo que me dice le han quedado muchos amigos de esa época la verdad que sí hemos quedado muchos amigos sí 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 y en qué posición jugaba yo en el medio de seis o de ocho bien y era el típico volante de marca guerrido de raspar no al revés tenía 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 mucha habilidad pero marca muy poca y era muy morfón le gustaba más jugar y encarar arco y que recuerdos tiene de esa época de esos campeonatos de la primera c de canchas bravas de rivales duros ah pucha si eran rivales duros lo recuerdo bueno porque yo tenía la posibilidad también como tenía edad de tercera jugar los domingos a la mañana en la tercera también jugaba los sábados a la tarde y los domingos a la mañana en la tercera división que salimos campeones y me parece que en ese equipo que salimos campeones que jugaba álvarez Aníbal Álvarez y Fabi también jugaba me parece en esa tercera y bueno no me acuerdo tanto viste la verdad que pasaron tantos años de algunos Matallana bueno de esos chicos no me acuerdo mucho y bueno y eran torneos donde había que pelearla donde se andaba por mitad de tabla con resultados buenos resultados malos eran épocas difíciles en esa época desgraciadamente andábamos en mitad de tabla porque se habían ido todos los jugadores grandes claro cuando se fueron todos los jugadores grandes y quedaron los más chicos que para nosotros viste de jugar en tercera a jugar en primera había mucha diferencia éramos muchos pibes que jugábamos se ganaba pero se perdía mucho más que lo que se ganaba se había iniciado una nueva etapa desde lo futbolístico la institución exactamente fue justo en los años donde hubo una renovación después empezaron a venir gente más grande de clubes como gimnasia y estudiantes por ejemplo vino la fuente de estudiantes de gimnasia vino el doctor Emmerich ahora me pongo nervioso y no me salen los nombres de todos los muchachos que vinieron ah el barquero había venido Jorge Garbarini ajá y de que año estamos hablando estamos hablando del 68 ajá mire yo acá le cuento un poquito así vamos refrescando la demoria con algunos nombres por ejemplo en ese plantel del 68 estaba Horacio Barros, Luis Jauregui claro Adalberto Coni, Polichu el vasco Jauregui, Polichu estaba también en el medio el chunga como era el chula giles el chula giles el chula era el máximo, el sumo después había un delantero de Monviela que era de hacer gol estaba Cernese, Ramirez Monviela, claro Cernese, Monviela Balsachi Balsachi, pobrecito que vio que lo tengan ahí los días Balsachi falleció Balsachi ajá bueno, nombres que para la época eran importantes ustedes que los ve que fue compañero claro esos vinieron posterior cuando yo te empecé a hablar te hablaba de cuando en el 67 ya jugábamos muchos pibes después ya en el 68, 69 ya estaba ese plantel que vos me estás nombrando ya de gente más grande y más hechos jugadores que ya venían de otra institución ¿Cuántos años jugó en Cambaceres? 4 hasta el 70 del 66 al 70 y por la lesión en la rodilla no pude jugar más después abandonó el fútbol exacto jugaba por jugar pero lo último que jugué profesionalmente fue en Cambaceres yo tengo tres operaciones de rodillas posterior a haber dejado, imaginate como tenía la rodilla en ese momento y el tango bueno me dio más satisfacciones posterior ya vamos a hablar un poquito del tango y para ir cerrando el capítulo del fútbol ¿Qué historia recuerda de esos torneos defendiendo la camiseta roja? eso, emocionante porque yo le tenía un cariño inmenso a Defensores porque llegué en un momento malo del club y me tocó luchar las más feas entonces, viste, se te hace duro pero la verdad que recuerdo los viajes, me hacía encantar en el viaje a la ida, a la vuelta nos llevaban los micros Don Ofrio que era el presidente si, 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 Gino Nofri Gino Nofri, Onofri si, si, yo le iba a preguntar justamente eso hoy en día se acostumbra a que los más jóvenes lleven la música el reggaetón, la cumbia imagino que ha cantado varios tangos en el vestuario como dice usted en los viajes no, ni hablar y cuando viajábamos a Rosario que salíamos a las 6 de la mañana de acá llegábamos allá y ya te tenías que cambiar sí, era terrible, sí pero era muy llevadero un grupo muy lindo como todos los técnicos que tuve ahí como Pedrillo, el Negro Miranda Pellegrina he tenido buenos técnicos bueno y cuando deja el fútbol se dedica por completo al tango? correcto sí, sí sí, ya cuando dejé el fútbol ya me dejé al tango de lleno y hacía todos los lugares nocturnos, digamos entre semana y después los fines de semana en Buenos Aires y en algún lugar que fue lo reconoció? este es el volante de Cambaceres que un día me pegó una patada que juega ahí en la Primera del Rojo o no, cómo fue eso? no, no me pasó eso no, no me pasó eso sí, sí, sí ya, ya era en época donde la categoría no tenía la difusión que tiene ahora claro, claro exactamente sí, era aunque te digo que era la tercera categoría porque era A, B y C sí no, no, no era la tercera categoría hoy la tercera categoría vendría a ser el Nacional B no no, el Nacional no la B la B Metro, sí la B Metro la B Metro y más allá del tango ¿siguió vinculado al fútbol? de ver los partidos de ir a la cancha o no? sí, pero no tanto a Cambaceres no tanto no tanto, me fui alejando, sí la verdad que es lamentable mira, me parece que voy a empezar a ir a más ahora que lo que seguí siendo en aquella época porque no me daba tiempo viste, porque como trabajaba toda la semana en la oficina porque yo estuve 46 años en la Federación Bioquímica y además cantaba todas las noches a partir de los miércoles miércoles, jueves, viernes y sábado ¿y en la actualidad sigue cantando? no, no ahora ya hace un tiempo que que dejé porque no hay trabajo ahora y en la orquesta estuve 10 años en Buenos Aires y después ya tengo grabaciones y todo la gente dice Jorge Barandique y por él el tanguero no lo tiene tan identificado porque tiene un nombre artístico, no? claro sí sí aunque muchos me me conocen igual hay hay la gente grande de Campaceres sabe que yo seguí cantando incluso he estado en muchos aniversarios y he cantado y todo en fiesta pero de estos ya te digo hace muchos años ¿y ese nombre artístico es Carlos Río? es Carlos Río exactamente exactamente y me decía hoy que ganó el famoso concurso de grandes valores el de Silvio Soldán sí, en el año 76 ahí gané grandes valores y en el 79 me convoca el maestro Jorge Dragone que estaba en la orquesta y tenía como cantor a Alberto Castillo fueron los últimos años de Castillo y yo que comenzaba ¿y algún tema relacionado con el tango y con el fútbol compuso? ¿algo que tiene que ver con la pelota o no? no, 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 no componer no he compuesto nada, no no me da para eso no, no solamente para cantar solamente cantar lo que otro compone y recién me decía que está algo retirado imagino que con los amigos la familia sigue cantando algo no, sí, por supuesto incluso en este en este grupo del GONE Paleta Club creo que te lo comentó Julio Rodríguez sí porque yo vi el reportaje que le hiciste y lo tengo lo tengo en el celular sí y ahí nos reunimos bueno, ahora en este momento no porque está todo no se puede salir pero ahí nos reunimos cada tres viernes al principio era viernes por medio ahora es cada tres viernes y ahí bueno, ahí cantamos todo canto yo, cantan todo después de una copa cantamos todo y el año que viene Can Baceres va a vivir un año muy especial porque es el año del centenario seguramente algún tanguito suyo vamos a tener que escuchar en algún momento sí, cómo no sí, si Dios quiere vamos a estar, cómo no vos sabés que a raíz del reportaje que le hiciste a Julio el doctor Emery me pasó la grabación y la tengo en el celular sí y me comentaba que si nos convocaban teníamos que ir y mirá vos qué casualidad que hoy me llamás vos, ¿no? y me doy por invitado ya como hemos hablado con mucha gente de la comisión directiva seguramente el año que viene va a ser el año del reencuentro de la familia y de los jugadores de las distintas épocas del club qué lindo, qué lindo y bueno, nos reencontraremos ahí ¿cómo era tu nombre? Gabriel, Gabriel sí Jorge, bueno, ¿se anima a cerrar la nota con algún temita breve? y cómo no a ver, qué tiene preparado, qué se anima no, preparado nada, pero te canto ya sé, estoy borracho y he vuelto a la pieza no muevas la boca, te doy la razón yo soy un bohemio, me gusta el escabio y un tango llorado por un pantoneón no tengo la culpa de ser un perdido jugado en la vida perdí la ilusión rodé por las calles matando un cariño, ya ves soy el fruto de un árbol sin flor no esperes mi vuelta con esta me marcho pelado al estaño de algún mostrador cantorreando un tango, batiendo bolazo de nuevo a la vida voy diciendo adiós muy bien, muy bueno, felicitaciones gracias por este momento y podemos titular la nota el volante tanguero de Juan Cambaceres bueno, pacarudo bueno, como no y... como gustes, hacelo a tu disposición porque sos el entendido porque yo... yo soy un agradecido tan solo con que me haya llamado y que me tengan en consideración para mí es un orgullo nada, y siempre es bueno recordar a la gente que defendió esa... la camisa colorada como dice el verso de la institución la marcha exacto Jorge, le mando un abrazo muchas gracias igualmente querido que...